que le agregue como requisito dice ahí es que no sea envidiosa la persona o chambrosa bueno bueno nos vamos con heidi a otro detalle porque hay mujeres que con la lengua son peligrosas que viene y aquí es que se hacen chambrosas y peligrosas y aceptan consejos que aceptan consejos si usted es abogada y usted es psicóloga y usted graduada en relaciones y diplomacia en relaciones internacionales y diplomacia y usted es este licenciado en enfermería y usted es escuche psicóloga y usted es abogada abogada y usted es periodista periodista usted es este mención de metaprofesión bueno licenciada en mercadotecnia si usted es en economía licenciada en finanzas pues quiero decirle y no tiene trabajo y no tiene trabajo quiero decirle que en hch en hch estamos buscando a esas mujeres en hch si usted quiere ser una buena presentadora como carolina pues venga o sea me explico creo que usted tiene porque quiero quiero yo lo quiero explicar yo para que la gente entienda usted quiere ser una presentadora como carolina lanza que destacó que destelló pues véngase en el teléfono de patricia simón patricia simón claudia lagos y su servidor la vamos a entrevistar le explico usted quiere ser presentador o presentadora es hombre o mujer no presentador o presentadora y dije profesiones y no tiene trabajo y no tiene trabajo anda rebotando ahí usted tiene las condiciones oígase bien acto evalúese acto evalúese tiene que tener una soltura de palabras tiene que tener como movilizarse ya ya una profesional pues ya una profesional le va a ir bien le va a ir bien le voy a dar el teléfono de patricia simón para que haga cita con ella el 94 41 90 74 94 41 90 74 90 74 es el número de dirección de proyectos de hc no pero que anda ella no este es el no si el 94 41 el que anda ella es el que anda pati bueno no 24 41 44 41 90 74 llámela a ella y haga cita repito si usted es abogada y no tiene chamba no le sale nada en la liti si usted es psicóloga y no tiene chamba y no le sale nada en su fete de psicología nutricionista nutricionista si usted ya es graduada universitaria verdad y tiene condiciones que usted sabe que las tiene ahí y quiere primero ganar bien por unas pocas horas de trabajo primero ganar bien si usted quiere ser como no hay límite de edad yo diría que porque es para revista juvenil es para revista de lunes a viernes es para pero en el caso de periodistas es para calle y para presentar noticiarios también de fin de semana verdad estamos hablando de 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 no es que estamos menospreciando a nadie pero aquí hay algunos requisitos dominar el arte del hablar en público primero tiene que tener una buena presentación no vaya a aventar usted no se vaya a aventar solo porque porque no tiene trabajo y hacer no no es así usted tiene que tener condiciones como las y como cuáles por ejemplo dominar el arte de hablar en público tiene que tener una buena presentación aunque el hablar en público usted lo va adquiriendo también con experiencia debe ser proactivo debe tener disponibilidad de tiempo sobre todo había como un requisito también el tema de que podría ser una persona universitaria que estuviera terminando ya su no 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 porque no queremos así que quédeme en permiso no 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 es una persona graduada le vamos a pedir hombres y mujeres entre 18 y 35 años que hay gente hay gente que no encuentra trabajo y está hay gente que no encuentra trabajo y hay otros que ya no quieren el trabajo que tienen me estoy entendiendo que no lo cuida me estoy entendiendo hay gente que quiere trabajo pero no lo encuentra y hay otros que lo tienen y reniegan y reniegan y protestan entonces aquí ocupamos como se llama personas de ese nivel licenciados en enfermería me dicen sí yo he visto que hay licenciadas en enfermería que no tienen que ahí andan buscando hacer turnos y son mire guapas atractivas y tienen soltura aquí tienen paciencia si aquí no escriben yo soy periodista y tengo 49 años puedo optar a trabajar en hch no aguanta no aguanta la que escriba